TCL está trayendo ahora al mercado colombiano todo lo que es la serie 30, estamos presentando tres terminales, el 30 SE, el 30 Plus y el 30 Plus 5G. Estos terminales tienen una propuesta desde el punto de vista de diseño muy bonita, trabajamos de hecho con materiales reciclados y queremos presentar al consumidor final, yo creo que tres diferentes propuestas en tres diferentes segmentos de precio para que puedan tener acceso a estas propuestas, yo creo que de mucho valor. Arranca el 30 SE con una propuesta de cámara de 50 megapíxeles, vamos a estar posicionados en un precio alrededor de los 629 mil pesos y de ahí entra el 30 Plus, que es una propuesta ya con un mejor diseño, una pantalla AMOLED, también con una propuesta de cámara de 50 megapíxeles y otras dos cámaras, un lente de profundidad y otro de macro y unas propuestas también desde el punto de vista de almacenamiento y rendimiento, yo creo que es muy competitivo, 128 gigas de almacenamiento y 4 gigas.